Señor, ¿por qué usted cree en el proyecto Vicente Gómez, diputado? Que tiene el background y la trayectoria para representar a la ciudadanía a modo de legislado. ¿Usted ha apostado a que los jóvenes, entonces, y de hecho le hacen llamado a los jóvenes para que apoyen, no tan solo a Vicente Gómez, sino a un candidato que mantenga ese perfil de honestidad y responsabilidad? Bueno, claro que sí. Le hacemos el llamado de forma formal a todos, entendiendo que la juventud debe integrarse a lo que es la vida política y empaparse de la realidad que estamos viviendo en el país. Y los candidatos potables, como lo son el ingeniero Vicente Gómez, son candidatos que llenan las características que estamos buscando de caras nuevas, personas que hayan trabajado y que no hayan tenido ningún tipo de achaque o amarre con el Estado, de modo que su nombre pueda ser embarrado. Y entendemos que la juventud debe empaparse y envolverse en este proyecto.